Colitis, lumbago, gastritis, migraña y artritis son enfermedades muy comunes que nos impiden llevar una vida plana, Carlos. Pero usted sabe que el calor de unas piedras podría ayudar a disminuir o hasta eliminar esas dolencias. Bueno, Alonso Castillo nos acompaña en el estudio y nos explica este tipo de terapia. Alonso, bienvenido. Buenas noches. Algunos hemos visitado muchos médicos y sometidos a tratamientos con medicina tradicional, pero a veces podría necesitarse solo de una buena orientación médica, algunas piedras calientes y mucha fe, como es el caso de la termoterapia con piedras de jade. Al igual que los mayas, los chinos, japoneses y coreanos utilizaban la piedra de jade como medicina. Incluso, esta se veía como símbolo de vida y de amor eterno, con la que se buscaba la divinidad del alma. Marta Eugenia Díaz sabe muy bien esto y desde hace años recurre a la clínica bioenergética de la doctora Lorena Mena, que como algunos especialistas en medicina alternativa, hacen uso de la termoterapia. Mi mamá mejoró increíblemente, increíblemente. Ella había tenido, había estado hasta ingresada. Y luego que vino de la doctora, en cuestión de una semana, mi mamá había mejorado tremendamente. Asegura que desde que recurre a este tratamiento, se ha sentido mejor a tal medida que también asiste toda su familia. Pero también, no es solo que uno se siente bien, sino que uno después ve el resultado, ¿verdad? Ajá, ha habido mejoría. Yo he estado con dolor en la espalda tremendo también. Y cuando yo me he venido a estar aquí en la cama, siempre, siempre salgo mejor. ¿En qué consiste la termoterapia? Son sesiones de masajes con piedras calientes de jade, que permiten alinear la columna vertebral, lo que reactiva la adecuada circulación sanguínea y los nervios que conectan a todo el cuerpo. La cama le está activando cuatro ciencias, o sea que nos está dando la cupresión, masaje, quiropraxia y moxibustión. Puede ser por colitis. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar? La mayoría de los padecimientos. No hay limitante para ninguna persona, aunque es claro que para esto se requiere de consistencia en el tratamiento y una revisión previa. Problemas inclusive de hernias a nivel de la columna. Se puede utilizar también en la colitis, gastritis, o sea que todo tipo de enfermedad se puede tratar con la termoterapia. Aclaró que algo muy importante es que no existen efectos secundarios, lo que lo pone adelante de la medicina convencional. No lo daña absolutamente nada, porque el calor sí se puede regular y eso le va a dar para que el paciente pues tampoco no sufra de ninguna quemadura, de ningún tipo de ese tipo de problema, y tampoco le va a dar un efecto secundario. La duración de una terapia depende de la enfermedad que puede ir desde los 5 hasta los 40 minutos, y sus precios rondan los 10 dólares. No está de más recomendar este tipo de tratamientos que por ser natural no afectan nuestro organismo con procesos químicos, además que contribuye a la reducción del estrés mediante la relajación. Y como tú decías, Alonso, hay que tener mucha fe. Así es. Gracias. Gracias, Alonso.